Ahí me encontraba yo disfrutando de la nueva heavy update para Team Fortress 2 cuando me di cuenta de que... Twitter y Reddit se encontraban haciendo cosas muy raras Ay Dios mío me estoy volviendo loco Pero da la misma porque ya sabemos que es así La cosa es que me fui a Amazon y me di cuenta de que... Buscando Team Fortress 2 aparece la figura del sniper a precios dos conchetumar O sea que está extremadamente barato en comparación a los otros productos de NECA Y en este momento solo quedan dos unidades ya que una es mía Chileno de mía Lo que me hizo recordar algo muy curioso Usted ubica en la estatua del Team Fortress 2 Una serie de estatuas coleccionables demasiado detalladas para mi gusto diría yo Que sacó una compañía llamada Gaming Heads El tema es que antes de que NECA se hiciera con los derechos del Team Fortress 2 para sacar esos juguetes culiados feos conchetumar Gaming Heads iba a ser figuras del Team Fortress 2 y la verdad es que no se ven para nada mal A pesar de que NECA dejó las barras más bajas que la recresta No se ven tan diferentes pero... Curioso, interesante Lo más interesante es que... Iban a tener armas especiales Por ejemplo el Heavy iba a tener una Natasha y los guantes de boxeo Que se pueden desbloquear Y me pregunto si es que Gaming Heads hubiera tenido los derechos de esto ¿Qué clase de cosas le hubiera agregado a los demás mercenarios, weón? Cosas que nunca pasarán porque NECA se ha hecho con los derechos de todo PALF Básicamente Ya pero voy a tener que ser justo porque si hablamos de productos del Team Fortress 2 que son caros y feos Es sacando a los de NECA acá que por lo menos tienen articulaciones ¿Cómo hay gente que puede comprar Funkos del Team Fortress 2 al día de hoy, weón? Admito que yo tuve mi época en la que coleccionaba Funkos De hecho tengo Funkos en mi pieza en este momento Pero no los tengo porque me gusten O sea, me gustan, son cosas que me gustan Pero los tengo para revender Los tengo porque los compré barato y los estoy vendiendo más caros Es todo un plan, es todo una mentalidad de tiburón Pero me cuesta creer que hay gente que es capaz de pagar más de 50 dólares por un Scout Cabezón, weón Literalmente es... Es que ni siquiera lo podría considerar estatua, weón O estatuilla, no No, es que es muy feo Si bien no me gustan las cosas que tienen tanto, tanto detalle como dije anteriormente Tampoco me gusta... Esto Además la única justificación para que esto valga tanto Es que ya no lo producen más Es que ya no les permiten producir más Funkos de Team Fortress 2 En general la licencia de producto de Valve en Funko ya se agotó De hecho los Funkos de Portal también están súper caros, weón A pesar de que sean productos escasos, repito, no puedo creer que sea cotizado Si bien para gustos colores, eso se entiende completamente El punto de un coleccionable es que te adornen la pieza Que te haga ver tu lugar de trabajo, de estudio, de vida más bonito En los Funkos en lo personal, en mi opinión personal, humilde opinión personal Ensucian la imagen Pero ya es suficiente con el discurso de odio sobre los Funkos Cualquier persona que esté viendo este video va a pensar que tengo un odio irreprochable Hacia la empresa Funko, pero no Es que simplemente está muy caro, weón Muy caro para algo tan pequeño, weón Claramente queda decir Existen distintos productos del Team Fortress 2 que sí son bonitos Y sí valen mucho la pena Y de los cuales deberíamos hablar en un futuro no muy lejano Y ese futuro no muy lejano es ahora Aunque realmente no son muchos, pero deben conocerlos Partamos por las figuras del Pyro Robot y el Heavy Robot Estas figuras fueron lanzadas globalmente alrededor de abril del 2014 por la empresa Tree A Lo mismo que en el 2012 lanzarían un sándwich de plástico para el Heavy en tamaño real Figuras que tienen el increíble beneficio de ser extremadamente bonitas Demasiado bonitas Son réplicas de los mercenarios robots de los Man vs Machine Que deberemos combatir para ganar la partida Si no a cualquier mapa en el que te metas a jugar Las figuras además de su increíble detalle Se llevan en lugar de juguete bonito Porque además tienen lucecitas dentro de sí Unas máquinas de matar, si me preguntan Ajeno a eso, cada figura tiene un código especial dentro de la caja El cual de activarse en el juego Te otorgarán items dentro del Team Fortress 2 de calidad genuina En este caso el Pyro Robot, tanto Red como Blue, te dará un item llamado el Nabler Una cabeza con un solo ojo, la cual está sonriendo y está más cara que la super chucha El Heavy, tanto Red como Blue, por el otro lado, te dará un item llamado el Little Bear Un robot de bolsillo que no está para nada tan caro en comparación a su contraparte El único y más importante factor malo de todo esto Es que las figuras de 3A están básicamente descontinuadas Por lo que una de estas fácilmente te puede costar 750 dólares O sea, son todo un lujo Aunque realmente dentro de este video ya entendimos el poder del dinero, pues bueno Como bien decía Max Payne Ahora no puedo dejar que este video se vaya sin colocar un producto con las 3B Bueno, bonito y barato Y damas y caballeros, existe Y se llama Spycraft Plushie El Spycraft Plushie, como bien dice el nombre Es un peluchito del Spycraft, demasiado suavecito y bonito El cual hace meme de la pose del Spycraft cuando utilizáis el kit de disfraz y miráis hacia arriba Si miramos hacia atrás y nos damos cuenta de los peluches del Team Fortress 2 Nos podemos dar cuenta de que el Spycraft Plushie realmente le hace justicia a lo que es tener un peluche Lo mejor es que se puede conseguir dentro de Amazon por menos de 30 dólares Lo cual créanme que es bastante barato Lo malo es que lamentablemente, al no haber salido desde los fabricadores oficiales de Valve El peluche básicamente no tiene el código que te otorga un item promocional dentro del juego Item promocional que es un Spycraft Plushie para el Spy Hay gente que solo se compra el Spycraft Plushie por el item promocional Pero si son fanáticos del Team Fortress 2 es una buena, muy buena adquisición De hecho yo creo que también lo voy a agregar a la colección del juego Créanme que me encantaría acotar por el chives del Team Fortress 2 El cual también es precioso Y de otros items que son de mi agrado pero que lamentablemente están todos descontinuados Gran parte de los manufacturadores del Team Fortress 2 dejaron de producir el 2016 Entonces, oh weón, está todo súper caro conchitumor Así que quedémonos con la información que acabamos de entregar dentro de este video Claramente cuando me llegue la figura del sniper el 29 de junio Deberíamos hacer un directo en el Discord el cual está en la descripción Examinando el increíble detalle que Nega le da a sus productos Así que eso sería damas y caballeros Recuerden utilizar el código COLDESPUT en el patrocinador que está en la descripción Y nos veremos en una siguiente edición del canal Nos vemos pronto cabros El nariz bueno con el Nespa es como un culto culiado secreto Que solamente tú puedes meterte Me podrían matar por dar esta información, ¿por qué chas de no? ¡Denla!